Bajo la supervisión y coordinación desde el Centro de Operaciones del 9-11 del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, 384 privados de libertad fueron trasladados del Centro Penal de San Pedro Sula a la Cárcel de Máxima Seguridad de Ilama Santa Bárbara el pasado 25 de abril. Los nuevos inquilinos del Pozo permitirán a los sanpedranos mejorar el clima de inseguridad de los últimos tiempos que vivía esta pujante ciudad. Es una continuidad de la operación Arpía y el objetivo de la misma fue trasladar un total de 384 privados de libertad. De estos 384 que se trasladaron son 378 precisamente del Centro Penal de San Pedro Sula hacia Ilama Santa Bárbara. Y para estos traslados naturalmente que se toman todas las medidas de seguridad, tanto para el privado de libertad como para también toda la población que está en la ruta. Y luego también se respetan todos los derechos y garantías constitucionales de cada uno de los privados de libertad. Así que consideramos que finalizó este evento, es un segundo evento prácticamente, en el cual se ha tenido mucho éxito. Dicho traslado se realizó con todas las medidas de seguridad, donde se requirió de unos 2.500 operadores de justicia, entre militares, policía nacional y policía militar, jueces, entre otros. Vamos a continuar con esa dinámica de continuar apoyando al Instituto Nacional Penitenciario en ese esfuerzo que actualmente está haciendo como parte del Estado para mejorar los niveles de seguridad en todo lo que es la estructura penitenciaria a nivel nacional. El plan de descongestionar los centros penales de las principales ciudades del país comenzó el año anterior, orientado a reducir los índices de violencia, especialmente el delito de la extorsión y los crímenes ordenados desde estos lugares. Esta estrategia continuará en los próximos días, cuando más privados de libertad sean trasladados a las cárceles del Porvenir y La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Que idea usted a proyecciones militares.